Mi Gym en Casa, episodio 152 Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente, independiente y con sentido crítico Soy Sergio Catalán de Mi Gym en Casa.com La web donde encontraréis cursos y planes para aprender a entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel En los cursos aprenderéis la técnica correcta y las progresiones de los ejercicios que podréis llevar a cabo en los planes de fuerza o de cardio O incluso hacer vuestra propia planificación Además tenéis cursos sobre movilidad, como el de sentadilla de descanso y movilidad escapular para tener unos hombros sanos El de liberación miofascial, donde trato esos masajes que podemos darnos nosotros mismos con el rodillo de espuma Y para los más atrevidos está el curso de pino básico y el de slackline o cuerda floja Que ahora que viene el buen tiempo es ideal para estar ahí con los niños o sin niños en el campo, ahí al solecito, haciendo un poquito de ejercicio Cada mes un nuevo curso o plan de entrenamiento Ya lo sabéis, por 10€ al mes tenéis acceso a absolutamente todos los cursos Bien, dicha esta intro de carrerilla, no sé cómo hacerla, me gusta tocar un poco, a veces variarla un poco Pero de esta forma también la suelto rápido, os doy información de todo lo que podéis encontrar Acepto críticas, al decirme si os gusta o no os gusta Ya sé que no os gusta la intro a la gran mayoría Porque es un poco repetir, pero los que llegan nuevos O a veces os recuerdo, oye mira este curso tal Pues oye, me gusta también hacer un poquito de publicidad Al fin y al cabo, con los cursos es como se financia este proyecto Y realmente, para que sea independiente, tengo que coger el dinero de vosotros Si lo cojo de una empresa o de por ahí, pues ya sabéis que hay conflicto de interés Es una forma de hacerlo independiente porque no me queda otra Bien, hoy toca responder a vuestras preguntas Que podéis enviar desde el apartado contactar, ahí en mijimeencasa.com Tenéis en el menú el contactar, hay un formulario que lo podéis enviar, vuestras dudas Me queréis comentar lo que sea, lo podéis hacer desde ahí O en mijimeencasa.com barra podcast, hay un botón verde Que si os apetece escucharos aquí en el podcast, pues lo podéis grabar también Lo que más os guste Antes quería comentaros un par de cosas La primera, agradeceros esas valoraciones que os digo siempre Estaba revisando ahora las de iTunes Ya son 46 valoraciones de 5 estrellas Os voy a leer la última Porque no todos dejáis ahí la reseña escrita Que dice Fernando, uno de los podcasts de referencia sobre entrenamiento, nutrición y hábitos de vida saludables Joder, la verdad es que es un orgullo que te digan esto, ser un podcast de referencia Bueno, muchas gracias Fernando Y a todos los que dejáis esas reseñas También esas valoraciones, o sea, esas, perdón Esos comerazones de me gusta en e-box Que también, fijaos, a día de hoy estamos ya en más de 2.500 suscripciones Joder, esto es la leche, cómo va creciendo Esto es solo en e-box En iTunes no sé ni cómo se mira, pero bueno, ahí vamos Y la otra cosa que os quería comentar Era que cuando hablé en el episodio 142 de dejar las redes sociales Comenté una entrevista de Jordi Evole a José Luis San Pedro Y realmente dije Ramón San Pedro Me equivoqué con este hombre de mar adentro Que también era filósofo y tal, escribía Y bueno, pues desde aquí pido perdón Os digo esta fe de ratas de estos fallos Que a veces, pues ya sabéis que estos despistes Y bueno, y el otro día Mirando bien, oye, porque me lo dijo un amigo Gracias Raúl, desde aquí te doy las gracias De ese fallo Oye, ¿no querrías decir José Luis? Y digo, pues sí, quería decir José Luis Repasando en internet José Luis San Pedro, sí, se llama así Me salía una pequeña parte de la entrevista esta Que le hizo Jordi Evole en la sexta Y era una sección O sea, una parte solo de 3 minutos Y es que este hombre, o sea, es que es una auténtica maravilla escucharle He dejado para el final del podcast, ¿vale? Ya después de la despedida que entró la musiquita He dejado recortado dos minutos solo de esa charla, ¿vale? Hay un corte ahí, apenas se nota Pero con cosas muy importantes Que al final, cuando tú vas leyendo por ahí estas cosas del sentido crítico Empiezas a leer, bueno, sigues leyendo de estoicismo y demás Que gracias a lo de las redes sociales A dejar las redes sociales estoy leyendo mucho más También a Seneca, a esta gente de hace 2000 años Y que cosas que sirven para hoy en día, ¿no? Que resulta curioso y también revelador, ¿no? Y que cuando escuchas a este hombre Y que yo decía que uno de los estoicos, ¿no? No lo dije porque, recordad que en la entrevista lo había pronunciado Pero habla de estoicismo, ¿no? Y esas palabras que dice, oye, pues Me parecen súper profundas Y, oye, pues me parece a modo de pequeño homenaje a este gran hombre Pues después del podcast ahí dejarlas Para que las penséis, para que las maduréis Le deis ahí un poquillo al coco Bien, pues ya sin más rodeos Vamos a pasar con vuestras preguntas Vamos con la primera Hola Sergio, empecé hace unos meses a escucharte Te lo dije por las redes sociales Aunque acabo de escuchar que las has dejado Creo que haces muy bien Mi nombre es Fernando, soy licenciado y doctor en Educación Física Creo que haces muy buena labor Tu personalidad, buen hacer Creo que además te he impulsado más Estar detrás de Marcos Vázquez, que no es poco Yo te descubrí por eso Así que las valoraciones de 5 estrellas han valido la pena Gracias, Fernando Bueno, este Fernando Es el de... Es el de la... Justo la valoración que he leído Y que ha sido casualidad De verdad que no ha sido... No ha sido buscado Bueno, sigo Yo ando ahora de oposiciones Pero en agosto estaré libre Y quiero hacerme socio A ver qué tal Muy bien, Fernando Ahí, apoyando la causa ¿Has pensado hacer un curso de CrossFit? O movimientos básicos con barra libre Quería preguntarte si tomas Kombucha El té negro fermentado Yo tomo kefir de leche y agua Y más chucrut Y la verdad es que muy bien Solo la encontré en Amazon La Kombucha Y quizá la compré La compré más adelante Gracias Un saludo Y ánimo con todo Muchas gracias, Fernando Un saludo desde aquí A todos los licenciados Todos los profes de Educación Física Que sé que soy más de uno Los que lo escucháis Y enhorabuena por esa labor Que hacéis con los peques De que se muevan De enseñarles juegos Y tal Porque al final Oye, pues también es Sí, muy importante ¿No? Sobre todo en esas edades Tan pequeñas Que son como esponjas Bien Esta pequeña pregunta De que si tomo Kombucha o no La he metido Porque no meto Todas las preguntas Que me mandáis Os contesto Porque a veces Es un pequeño detalle Oye, no sé qué tal ¿Sabes? Pequeñas cosas Que tampoco da para una pregunta Pero quería De hecho esta pregunta La he llamado Alimentos extravagantes Quería mencionarlo Porque, bueno No tomo el té negro Ese sí que tomo té Tomo té rojo De estos que compras a granel El que más me gusta Por sabor y tal No por nada en especial Ni por propiedades De estas curativas Ni nada Sino porque me gusta El sabor y tal Quería deciros Que muchas veces A veces El otro día hablando Con un amiguete Que está empezando Con esto de la alimentación Ahí el pobre Me preguntaba Diciendo Pero Dios mío ¿Qué más lo hago? Dice Bueno, no te preocupes Poco a poco Dices que me ha dicho Un amigo Que tomando pastillas De omega 3 y tal A ver La alimentación De nuestro día a día Todo lo que nos llevamos A la boca En el día a día Es el 90 Yo qué sé El 95% ¿Vale? El 99% Si tú comes mal Por mucho que luego Tomes kombucha Que tomes chucrut Que no digo que sea Tu caso Fernando Que tomes pastillas De no sé qué Lo estás haciendo mal En un 99% O un 95% ¿Vale? Si tú tomas Lo que os decía Si tú comes Como tu abuelo Si tu abuelo comía bien Que alguno también Le pongo el ejemplo Es que mi abuelo Está en el bar Bueno, pues Un abuelo Que no va en el bar ¿Vale? O que solo va a tomarse Un vino con los amigos Que come comida de verdad Lo que os digo siempre Comes carne, pescado Legumbres Patatas Verdura Comida De verdad ¿Vale? Esto A ver Que está muy bien Yo cuando llega la temporada Bueno, ya está pasando ¿No? Del invierno que hay repollo Pues a lo mejor Oye, vas al mercadillo Están baratos Y compras 3 o 4 Y hago chucrudes en casa ¿No? Venga, pues haces tal Pero que Y está genial O ese tipo de fermentados Ese tipo de Superalimentos A veces se llama No me gusta la palabra Pero bueno De cosas así Un poquito más especiales Que son positivas Está bien ¿Vale? Pero eso va después De tener la alimentación Básica en condiciones Si tú desayunas Lecho con colacao ¿Para qué vas a tomarte Luego kombucha O vas a tomarte chucrudes? ¿No? Pues primero Come comida de verdad En el desayuno ¿Vale? Y luego ya pues Vamos con los detalles ¿Vale? Simplemente quería hacer Esa puntualización Que muchas veces Parece que si tomamos Luego Pues eso El trigo de espelta Bueno, pues ya con esto Luego Puedo comer mierda El resto del día ¿No? Mal dicho Perdón por la expresión Pero Creo que me entendéis ¿No? Bueno, pues Simplemente era un poco Por mencionar eso Ya os digo No tomo Cosas así fermentadas Y tal Kefir tampoco Ahora hace poco Estoy comiendo más queso Porque hice queso este invierno Que también quiero compartirlo Con vosotros Algún día Hacer un episodio Explicaros cómo se elabora Y tal Lo que mola Y se puede hacer en casa No hace falta demasiado material Y estoy tomando más Por el hecho De queso de leche cruda Curado ¿Vale? Y la verdad que está guay Pero bueno Ya os digo También es más importante Casi Lo de hacerlo tú ¿No? Que también valoras Esa Esa elaboración que lleva Y luego eres más Más consciente A la hora En el resto del día O de la semana En lo que te metes en la boca ¿No? Pero bueno Ahí está Bueno, muchas gracias Fernando Por la pregunta Ya te digo No tomo ese tipo de té No por nada Sino pues porque tomo el rojo Y ya está No me preocupo demasiado Por este tipo de alimentos Que ojo Que no digo que sean malos Ni mucho menos ¿Vale? Pero que lo importante Lo primero es lo primero Que es el día a día El menú semanal este Que hacemos ¿Vale? Que comemos Y luego pues eso Pues está genial ¿No? Esos detalles Pues si tomas Kefir de leche Encima leche de vacas De pasto Pues mejor aún ¿No? Pero ya son Detalles ¿Vale? Lo importante es lo otro Y esto pues oye También es algo positivo Venga Siguiente pregunta Hola Enhorabuena por el podcast Me encanta Cómo tratas ciertos temas Y compartes el desarrollo De tus conocimientos Tengo un par de dudas Sobre tus estudios N igual a 1 En el de las duchas Con agua fría ¿Notaste variaciones En los respectivos resfriados? ¿Notaste que estabas más protegido? O si por el contrario Cogiste alguno más Vitor No Ni cogí más Ni cogí menos Es decir No, no te Realmente No me constipé Cuando estaba en el invierno Con las duchas de agua fría Que acabó en 28 de diciembre Puede ser Ya casi al final Acabar el año Y ahí lo dejé ya Que estaba muy fría Muy fría Estaba a 10 grados Y ya era demasiado Como curiosidad A las dos semanas Sí que me cogí Como una gripe O así Con fiebre y tal No creo que fuera Ni O sea Ni que me la cogí Por dejar de las duchas Ni por no dejarla Sino pues porque justo Había un brote ahí Bueno Hubo un brote ahí En el colegio Que se pusieron Pues casi todos los niños malos Y pues ya sabéis Los que tenemos hijos Al final Lo traen a casa Ellos están No lo cogen O lo cogen muy poco Y tú lo coges de golpe Creo que fue por eso Influyó más en este caso Las duchas de agua fría O que Se influyó más eso Que las duchas de agua fría Entonces Yo En N igual a 1 N igual a 1 Este es una Es una expresión Que se utiliza En estudios científicos Que significa Que es solo un caso ¿Vale? Yo cuando digo Caso práctico La ducha de agua fría ¿No? En el episodio 139 Que ahí os lo cuento Os cuento mi experiencia De una sola persona ¿Vale? Con eso No puedes sacar conclusiones Ni mucho menos Pero puedes decir Coño mira lo que le ha pasado a este Muchos N igual a 1 Hacen un N igual a 100 ¿Vale? Y con eso ya puedes Pues ya son ciertos casos Estudios de casos Ya son varios Y oye Y puedes seguir creciendo Y puedes ser Pues realmente una evidencia Que digas Coño esto sí que funciona ¿Vale? Entonces es un poco de hacer Una forma democrática De hacer ciencia ¿No? Pero Con evidencia muy reducida Y mucho aún Pues N igual a 1 ¿No? También se suele decir Lo de N igual a 1 Cuando el típico que dice Pues en mi pueblo Había uno que vivió 95 años Y estaba todo el día fumando Y bebiendo Bueno pues eso no es lo normal ¿Vale? Si fustas todo el día fumando Y bebiendo Lo normal Es que No oye Pues eso Te mueras antes de una persona Que se cuida ¿Vale? Y tengas peor calidad de vida Pero Hay gente que son También se llaman no respondedores Que da igual lo que hagas con ellos Que aunque les pegues una paliza Pues que no les pasa nada ¿Vale? A nivel A nivel salud Entonces Por eso En igual a 1 siempre Oye Veldo como eso Pues es un caso Oye Y Sergio se ha duchado con agua fría Y no se ha constipado ¿No? O no se ha dejado de constipar Pero a lo mejor yo hago Y me constipo ¿No? Ya sabéis N igual a 1 Evidencia muy reducida Es en evidencia Anecdótica ¿Vale? Pero nada más Simplemente Pues eso Es la forma que puedo tener yo Pues de hacer Un cierto estudio ¿No? Que es demasiado Demasiado decir estudio Pero bueno Cierta Casos prácticos Cosas curiosas Más que otra cosa Bueno Seguimos con Vitor La otra pregunta Es el de desconexión Anteriormente comentabas Que tenías problemas Para meditar ¿Notaste mejora Relevante Al desconectar De las redes sociales? Yo las he desinstalado Este fin de semana En parte gracias a ti Me siento orgulloso De haberte motivado Estoy estudiando unas opos Y con el estrés Notaba que me iba A la actualización fácil De manera muy ansiosa Y que cuando venía Un tema que requería esfuerzo En mi mente decía Uff Mira un poco de Instagram Y luego ya lo hacemos Y eso se convertía En hacerlo cada 15 minutos Con la consecuente Pérdida de concentración A ver qué tal resultado me da Por último También quería Haberte enviado Mis propósitos de año nuevo Hace dos años me propuse No tomar Más bebidas azucaradas Coca-Cola y demás Y lo conseguí Hago un inciso He metido también Esta pregunta Esta parte del A veces me contáis Muchas cosas Y dices Joder vaya ladrillo No pasa nada Me gusta que me contéis Vuestras experiencias Y que compartáis Comparto esta parte También de Vítor Con vosotros Por el tema De los hábitos Y tal Ahora lo vais a ver De estos retos De estos propósitos Ahora os digo por qué Bien Sigo Que me voy Quería Eso Hace dos años me propuse No tomar más bebidas azucaradas Coca-Cola y demás Y lo conseguí No fue difícil Ya que no bebía demasiado Eso sí Pasado el reto del año La volví a probar Solo una desde entonces Y desgraciadamente Aún me supo rica El año pasado me propuse No probar el alcohol Y solo probé un trago De una limonada De un colega típica De Ponferrada De la Semana Santa Pero ya Bueno Si es en Semana Santa Y en Ponferrada Oye Ahí no hay problema De alcohol ni probé Cuando acabó el año Por último este año Me propuse no probar Dulces industriales Entiendo como tal En los envasados Solo los rompí una vez Y fue porque no me di cuenta Es decir No fue ansiedad Sino inercia y despiste Así que no me flagelo demasiado También empecé la rutina De barra libre De fitness revolucionario Que hace un par de semanas Dejé de lado Y hoy espero recuperar Sigue disfrutando de tus niñas Y haciéndome los viajes A la Biblia Mucho más o menos Un saludo Sergio O Víctor A ver Vamos por partes Bueno Un saludo Y gracias Víctor a ti Oye Cada vez que nombréis a Marcos Al final le voy a tener que pasar comisión O algo Es que casi en cada pregunta Escucháis a Marcos Y tal Que está guay Pero hombre Voy a tener que hablar con él Bueno A ver A ver Vamos al grano El tema de redes sociales Y meditar A ver ¿Has notado más concentración Dejar las redes sociales? No Tengo igual de Mala concentración Medio que concentración ¿Vale? No he notado Mejor concentración Lo que sí que he notado Es que tengo Bueno tengo Tenía el mismo tiempo Bueno he sacado He conseguido sacar Mucho más tiempo Para leer ¿Vale? Había dejado No había dejado de leer Porque con el trabajo El proyecto de la web Sí que leo Pero leo muchos estudios científicos Científicos Mucho artículo Tal Casi texto suelto Y había dejado un poco de leer Leía muy pocos libros Ahora estoy volviendo Encima me he vuelto loco Y estoy leyendo 3 o 4 a la vez Con lo cual tampoco es lo mejor Pero bueno Sí que leo muchísimo más ¿Vale? Y esa parte de Porque al leer un artículo Al final es un minuto Dos Tres ¿Sabes? Podcast sí que es más tiempo Media hora Una hora Pero lees cosas cortas Y al leer un texto Más largo Sí que como que También un libro Pues es un libro ¿No? O sea Te transmite mucho más Sí que estoy leyendo mucho más Además Le he relacionado con esto Cuando nombraba Seneca ¿No? Esto de los estoicos Y tal Y joder La verdad que Me está Me está gustando mucho Me está cambiando la forma De ver las cosas Y también creo Que os puedo Que pueda ayudar Aquí en el podcast En el proyecto en general ¿Por qué? ¿Por qué nos ayuda a ayudar Esto de Seneca? ¿Qué nos estás contando Sergio? Bueno Pues porque muchas veces A veces cuando hablo con vosotros Está genial tener Planes de entrenamiento Y cursos Y la leche Y todo ¿Vale? Pero no consigo motivaros Muchas veces A veces que sí Para que os pongáis a ello Si yo te escucho en el podcast Joder Si es que llevas razón Pero a ver si lo hago A ver si lo hago Y nunca lo hacen Entonces Toda esta literatura De Los estoicos Y demás La verdad que sí que tiene Un punto de motivación Decir Coño Es que haz las cosas Porque en la vida Lo que importa Son cuatro cosas Una de ellas Es estar sano Estar bien ¿Vale? Para poder Pues eso Desarrollarte Como persona Vivir la vida Plenamente Y Entonces pues Oye También me ayuda Bueno A motivarme a mí Con mis cosillas Y tal Y creo que también Puede ser una buena herramienta Para motivaros a vosotros Entonces también Deciros que sí que va a salir Más cosas de este tipo Bueno Mismamente hoy En el Aunque ha sido No ha sido buscado Ha sido de forma indirecta Cuando acabe La musiquilla Hasta el final Empieza a escuchar A José Luis San Pedro Decir unas grandes palabras sabias De un estoico No sé si se autodenominaba La sí Pero para mí lo es Y bueno Pues creo que Que motiva Y que viene muy bien ¿No? Bueno A lo que voy Me ha ayudado Con la meditación Y tal No vale Sigo teniendo Esa mente despistada Que tengo Pero Sí que Yo creo que es un proceso También lento ¿No? Me necesito Las redes del móvil Y ya está Pues Es un gran paso Creo que es un paso positivo Pero Ese tiempo Hay que llenarlo Pues con algo Pues con otra cosa ¿No? Algo mejor Digamos Entonces como os digo Leer Sí que Es algo que A mí sí que me está ayudando ¿Vale? A plantearme ciertas cosas Y creo que Pues con el tiempo Sí que te va a ayudar O sea Que sí que ayuda También a A A centrarte más A tener más concentración Luego también Estudiando las opos Es que claro Estás estudiando una cosa Que muchas veces No te apetece estudiar Y es normal Cada X tiempo Pues hacer una pausa Y tal También lo veo normal Así que bueno Creo que has hecho bien Víctor Mucho ánimo con la opo Venga Que al final Todo llega Es un trabajo ahí Constante Y al final Conseguimos el premio Lo que has comentado De las De tus Propósitos Que dejaste O sea Has dejado eso Las bebidas azucaradas Que un día lo tomaste Como por descuido A ver Considero que Esto es personal ¿Vale? Que de que ser demasiado rígidos Tampoco Hoy en día Vivimos en donde vivimos En el mundo que vivimos En la era que vivimos Y que un día te tomes Una Coca-Cola Yo siempre voy a la Coca-Cola Hace un montón ¿No? Está mal que lo diga Pero hace No sé si un año y pico Me tomé un cubata Un rojo con Coca-Cola Está mal que lo diga Desde un blog de salud Pero bueno También creo que Que se realistas ¿No? Si tomas un día Una copa con los amigos Oye pues cada Una despedida Por ahí Te tomas una copa No sé No lo recomiendo Bueno yo lo he hecho Y bueno pues oye ¿Qué pasa? O sea que tampoco creo Que hay que flagelarse Por eso Si un día te has tomado Un bollo Vas a yo que sé Te invitan a una casa Y hay galletas Yo que sé Que a saber de dónde vienen Pues oye Te tomas una galleta Creo que vale más Ser cortés Ser educado Y hacer ese grupo ¿No? Con las personas Que estás a gusto Que si un día Pues que tomas Una grasa hidrogenada Pues oye Un día Se diluye en tu día a día Y no va a pasar Absolutamente nada ¿No? Considero que es más importante eso Que el decir No soy súper estricto O sea Lo que dices tú No realmente No fue por ansiedad Ni por nada Sino que por despiste El que rompiste un propósito ¿No? Pues en ese caso Tampoco lo veo problemático Como comentaba Con lo de meditar Yo hay días que digo Joder hoy no he meditado Tal Los comentaba los propósitos A lo mejor al mes Ahora mismo Pues no medito Yo que sé Tres días Pues me da igual ¿Vale? O sea Realmente ya he conseguido Coger el hábito Y soy consciente De cuando me lo salto Entonces Pero bueno También es un poco personal ¿No? Si estáis empezando Sed muy estrictos Lo que si el segundo día Ya estáis saltándolo Pues mal vamos ¿No? Pero una vez que ya lo tenemos asumido Y ahí creo que hay que tener Proporcionalidad con las cosas ¿No? Y creo que pues en este caso Pues oye También ayuda Y tampoco hay que sentirse mal Porque si un día te la has saltado O va a ser una comida Con los amigos Oye Y te tomas ahí lo que sea ¿No? Pues ya estás una comida Con los amigos Pero yo en mi día a día Pues tengo Me cuido ese tipo de cosas ¿No? Bueno Ahí va mi opinión Víctor Siguiente pregunta Hola Sergio Enhorabuena Y gracias por tu blog Muy buenos artículos Un par de preguntas Sobre el artículo De aumento de dominadas En los meses Uno y dos ¿Cuántos días Hay que hacer la rutina? Y la siguiente pregunta Como en GTC Grace the Groove ¿Hay que hacerlo a lo largo del día? ¿O hace falta y se hace en el momento? Muchas gracias Adán A ver Adán me comenta Sobre un artículo que tengo Que se llama Aumentar dominadas Que es un plan de tres meses Os lo dejo en las notas del episodio Bastante técnico ¿Vale? Con bastante Iba a decir física cuántica Bueno Bastante álgebra y tal Que si subo Que si bajo Muy O sea Complicada ¿Vale? Efectivo Si al menos hacemos Yo en el plano os puse Vamos Diez dominadas Si ¿Vale? Al menos O sea Diez repeticiones Porque si no Es que no merece la pena O sea Vamos a ver Si hacemos tres dominadas O dos No hacemos ninguna No nos hace Falta física cuántica Para hacer diez dominadas ¿Vale? O sea Una planificación sencilla y básica Por ejemplo En el En el Curso de planificación básica Tenéis La que hablé con Javi Del ciclista calisténico Este en el episodio 91 Del podcast lo tenéis ¿Vale? Súper sencillo De ir aumentando Repeticiones ¿Vale? No hace falta Nada complicado Que ya tenemos Diez y tal O doce O quince Yo en mi caso Cuando lo hice Hacía dieciocho Oye pues Si que unos tres meses Metiendo una planificación Específica Complicada Como puede ser esta Si que subimos Vale yo subí de dieciocho a veintiséis Hay gente que ha subido Bastante más Pero bueno Una cosa realista Si me parece Dieciocho a veintiséis Si me parece bastante bien En tres meses Entonces os cuento Son tres meses El primer mes es Gris de Groove Lo de GTC Gris de Groove ¿Qué significa? Bueno es una traducción Un poco rara Significa algo así como Engrasar la rosca O algo así Se trata de Es un método de entrenamiento Uno de tantos cientos que hay En el que tú haces En este caso Imaginaos ¿Vale? Tú te haces Diez dominadas Como máximo Pues coges Y te haces Ese treinta por ciento ¿Vale? Un treinta por ciento De las que te haces Que en este caso Serían tres Por hacerlo fácil A lo largo del día ¿Vale? Depende del plan Pero bueno En este caso Si hicierais Lo de Gris de Groove O Gris de Groove Harías tres Pues cuando te acuerdas Te levantas Te vas a tomar el café Y dices Venga voy a hacerme Tres dominadas Tres dominadas Después de enseñar Venga otras tres Y a lo mejor A lo largo del día Te has hecho diez series De tres ¿Vale? Eso hace que tu sistema nervioso central Se... Sea mejor O sea Se... Optimice La ejecución De ese ejercicio Y tu cuerpo Se hace mucho más eficiente Haciéndolo ¿Vale? Antes incluso De que llegues a A tener ganancias musculares Y demás Sino que tú Como lo haces muchas veces A lo largo del día Y además no generas fatiga Pues tu cuerpo Se hace mucho Muy eficiente Haciendo ese ejercicio ¿Vale? Esto habría que Como solo un mes No pasa nada Está bien planificado Y hecho progresivo ¿Vale? Pero si hacemos toda la vida A Gris de Groove Y vamos subiendo En progresión lineal Pues al final Hay problema ¿Vale? Con lo cual Es un mes solo Viene bien planificado No hay problema El siguiente mes Perdón Aumentaríamos el volumen Y luego bajamos el volumen Y subimos la intensidad ¿Vale? Una cosa Pues tampoco Eso ya lo digo Tampoco ciencia ficción Pero bueno Con sus cosas Bueno Y me preguntaba Adán Es que os cuento un poco De que va el plan Porque si no vais a decir Este que nos está contando Bueno La rutina ¿Cuántos días hay que hacerla? Y todo eso lo tenéis en el plan ¿Vale? Entonces os metéis en la esta Y cada En el primer mes Son dos días se entrena Y uno se descansa Dos días se entrena Y uno se descansa Así todo el rato Y luego En el segundo mes Y en el tercero Pues la semana Se entrena de dos a tres días Cada semana te dice Cómo tienes que entrenar Entonces ahí tenéis la respuesta ¿Vale? Bien Igual os digo He metido esta pregunta Para hablar un poco Del tema Gris de Groove Este ¿Vale? Uno de los Pues esto Tipos de entrenamiento Que es una opción Válida Está bien para sacar repes Pero ya os digo Tampoco es milagroso Está guay Porque si la metes El primer mes Como que metes Ahí un volumen Que luego pues Afianzas en el segundo mes Entonces me parece Una planificación interesante Dicho esto A veces me decís Oye yo me hago dos dominadas Y en tres semanas Me toca hacer diez Pues mira Lo tienes chungo ¿Vale? Entonces vas mal Entonces para En un mes Mejorar en un mes ¿Podemos mejorar? Sí Pero vamos a mejorar poco ¿Vale? A tres meses es lo mínimo Que Que O sea que Que podemos Sacar unos resultados Un poco decentes Entonces Si queréis presentaros A policía A militar A un tipo de ese prueba Antes de ya Estar a punto del examen Y poneros a hacer la dominada Por favor Empezar antes Y así llegáis Porque si no No vais a llegar ¿Vale? Bueno Consejo desde aquí Lo digo porque es que De vez en cuando Me llegan preguntas De ese tipo Bien Y vamos ya con la última pregunta Hola Sergio Tengo que empezar desde cero Y me parece Muy poco A ver Esta es una Suscriptora A los cursos Que le ha cambiado El nombre Porque ya sabéis Que cuando me contáis Así cosas un poco personales Pues os cambio de nombre Que se llama Supuestamente Laura Que está con el plan De calistenia básico ¿Vale? Y me dice Bueno La pregunta de que tal va Tengo que empezar desde cero Y me parece muy poco Entonces hago más Y luego me duele algo Tengo una contractura La pierna derecha Justo en el muslo Que llevo ya casi dos años Con ella Me dijeron en fisioterapia Que tenía que fortalecer Mis piernas Pero me mandaron Unos ejercicios muy aburridos Levantando las piernas Que los hice un tiempo Me gusta el curso Pero no sé si estoy Haciéndolo bien Los ejercicios de pierna Pues ya van Dos veces que los hago Y luego me viene nuevamente Esta contractura Y no puedo continuar Con los brazos de empuje Y tirar No veo problema Gracias y saludos A ver Laura Bueno Lo que le comentaba ella Tú misma te has contestado ¿Vale? A ver Tenemos un problema de base Que tenemos Un problema en la pierna Que nos suele dar la lata Recurrente Esto ya O suena a veces Cuando Yo suelo decir esto Cuando hablo de los hombros Que es lo que he tenido yo En la movilidad escapular Y tal A ver Entonces Claro Tendría que empezar desde cero Pero no lo hago Porque me parece muy poco No estoy muy cansado Entonces me parece que no he hecho nada Y me pongo a hacer de mal Y luego me duele la pierna ¿No? Bueno pues entonces ¿Qué tenemos que hacer? Primero hacer caso al fisio ¿Qué nos ha dicho el fisio? Que tenemos que hacer unos ejercicios Muy aburridos A mí tampoco me gusta hacerlo Pero desde que hago Yo tengo hecha mi rutina Al principio Yo sé las taras que tiene mi cuerpo ¿No? O que va acumulando Con el paso de los años Bueno pues sé Que tengo que hacer X ejercicios Para no Que no me dola la espalda El hombro Lo que sea Entonces una rutina Que realmente tardas 3 minutos En el calentamiento Que sé Que me Es un seguro De vida Para mis problemas Molestias y lesiones Yo sé que si hago eso No me va a doler nada Coño pues voy a hacerlo ¿Vale? Pues a ti Laura te invito a lo mismo Si Si tú no has entrenado Pero empiezas a entrenar Bueno y aparte Vemos dos problemas Primero El que os he comentado Que no Estamos haciendo Nuestros deberes ¿Vale? Lo que nos ha mandado el fisio Que tenemos que hacer Y segundo Que ¿Por dónde tenéis que empezar? Por la Por la semana 1 ¿No? En el plan Bueno pues empieza por ahí Y no tengas prisa Si tú empiezas por la semana 1 Y dices Joder es que parece que he hecho poco Voy a hacer mal Bueno pues al final ¿Qué pasa? Que nos lesionamos Es que de hecho Los planes están pensados para eso Para que no os lesionéis O sea para que no Os reventéis el primer día Que parece que no has hecho nada Mejor Porque así Vas a estar descansado Y luego vas en tu día a día O en tu deporte O en tu vida diaria Vas a No vas a estar cansado Y vas a estar perfecto Y poco a poco Sin darte cuenta Sin reventarte Que parece que si no nos reventamos No hemos entrenado A mí también me ha pasado Vamos a llegar a un buen estado De forma física Y decir Coño si es que hago Fíjate Hago 3 veces más Que hace 3 meses Y no me he dado cuenta Coño pues mejor que mejor ¿Vale? Con lo cual entonces Primero Laura Hazte los ejercicios Que te mando al fisio Y luego poco a poco Yo sé que es un rollo Pero al final Lo metemos en el calentamiento Lo automatizamos Y ya está Vale ya lo tenemos hecho Cuesta más a veces Ponerse a pensar Que tienes que hacerlo Que no hacerlo Y luego Pues el entrenamiento en sí Empieza por la semana 1 Con la Vamos La rutina que tengas que hacer Que viene ahí en el plan Y luego a la semana 2 No saltemos a la 5 ¿Vale? Vamos poco a poco Construyendo bien las bases Para Pues para hacerlo con seguridad Y no lesionarnos Lo que os digo siempre No penséis En esta semana O en una semana Pensad dentro de 3 meses De 5 De un año ¿Vale? O de dos O sea que esto es para toda la vida Lo de entrenar es para toda la vida ¿Vale? Tenemos que seguir haciendo ejercicio Moviéndonos Toda la vida Para poder estar siendo funcionales Pues el mayor tiempo posible ¿Vale? Venga Pues mucho ánimo desde aquí Venga Y duro con ello Pues nada más Hasta aquí vuestras preguntas Gracias por todas ellas Gracias por esas valoraciones De 5 estrellas en iTunes Y comentarios Si me gustan Y vos Gracias por apuntaros A esos planes y cursos En millimencasa.com Y muchísimas gracias Por estar ahí Escuchando episodio Tras episodio Ya sabéis que si tenéis cualquier duda Desde el apartado Contactar O desde el Millimencasa.com Barra podcast La podéis grabar O escribir Desde el contactar Nada más Recordad No apaguéis Después de la musiquita Que viene José Luis San Pedro Con unas palabras sabias Pero de verdad Pasad muy buena semana Y sed felices Adiós Uno de los grandes problemas Es que nos educan Muy mal Nos educan Para ser productores Y consumidores Para ser súbditos No para tener Pensamiento propio Si se tiene Pensamiento propio Se puede resistir Bastante Hasta cierto punto Porque claro Hay límites Hay necesidades biológicas Que hay que satisfacer Hay que comer Hay que dormir Hay que tal Pero una vez satisfecho Ese nivel Digamos puramente animal ¿Verdad? Basta ya muy poco Si se tiene Una formación intelectual Una formación De pensamiento propio Que le convence a uno De que Debe vivir Y mantener su vida Sostenerla con dignidad Y Hacer frente Por lo menos En la compañía De sí mismo De no desesperarse Esto que Están hablando Ahora mucho De la austeridad La austeridad Es muy triste Cuando nos la imponen Pero No cuesta Ningún trabajo Cuando se tiene Yo recomiendo Ya más bien El estoicismo Es decir Hay que aguantar esto ¿Por qué? Porque hay que vivir Con dignidad Y si nos han dado La vida Tenemos que seguir Viviéndola Yo le diré a usted más Le diré una cosa En este momento Yo No tendría ningún inconveniente En morirme No tengo ningún interés En seguir Lo que pasa Es que quiero a mi mujer Sé que le hago falta Sé que le conviene Y estaré todo el tiempo Que haga falta Pero hoy ya La serie de molestias Que tiene la vida De un viejo Sordo Medio ciego Porque soy casi tuerto Y con otros inconvenientes Que no voy a describir Todos esos inconvenientes Ya todas las mañanas Me tengo que levantar Y además de ponerme la camisa Y el tal Me tengo que poner las muelas Me tengo que poner los ojos Me tengo que poner las orejas Todo eso no me interesa ya Porque además he visto el espectáculo Y me importa tres pepinos Pero Yo tengo que vivir Porque Se habla mucho Del derecho a la vida Pero es que hay más Hay el deber de vivirla Hemos recibido De la vida Una vida Pues vamos a vivirla Vamos a hacernos Lo que somos Vamos a hacernos Gracias para ver el video Vamos a la vuelta Gracias por ver el video Latexs Gracias por ver el video Gracias. Gracias.